Cientos de calabres, sonrisas apagadas, Pura oscuridad, una vez más que el infierno, Satanás como el mundo, como la Virgen María, Para celebrar la victoria, suele celebraría, Amado a Jesucristo. Yo no sé cómo toda la muerte, Como la mano izquierda debía moverse, Sin oro, y en el invento nunca, Como el mundo de esas armas, Como el lugar de ellos, Si veréis, para el globo, Para la única salmada. Mierda, se destruye la obra, Si el nació de los paques del infierno, Los reyes, espirosos, Y la ilusión, Pero el cielo, Los patas, Encargarán, Abosar, Cargarán, Encargarán. Observar el cuerpo de papá, Bien parado de cosas, Y el centro, Los castadores de la muerte, Pidiendo credencia, Los cientos, Gritos, Sin patres, En Dios, Y David, Cientos de cabales, Sonrisas amarradas, Por la escuridad, me vengo hacia la izquierda Satan con un poco amor del mundo, por la Virgen María Para celebrar la victoria, sobre su lugar y la palabra de Jesucristo Yo me sento por la muerte, como a la izquierda Debía poderse en un libro, y a la vida en tu boca Como el mundo es hasta donde me convivo El Padre del Señor Jesús y me limpia con la toalla túnica sagrada Mientras el dominador me siento aquí Y un reto que se defa, los reyes, espíritu, suprosición y opusión De lo venido, respetar, detallar, asaltar, sacerar Observo el cuerpo, el papá, y un parado de cosas Atrapastadores de la muerte, pidiendo redención Haciendo leitos de impotencia en Dios Y yo vine